qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a mi canal bueno pues en esta ocasión les estoy dando un nuevo teclado para nuestros dispositivos android y lo malo de esto pues es que tiene un costo lo que es en la play store este teclado pues a mí me costó un dólar con 31 centavos bueno pues en la descripción del vídeo yo les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan descargar lo que es este teclado bueno pues yo ya le tengo instalado vamos con las configuraciones le vamos a habilitar lo que hace la diferencia de los demás teclados de este es que pues que nosotros vamos a poder tener de diferentes colores los teclados según en qué aplicación estemos utilizando si por ejemplo como venga ya le acabe de habilitar como venga aquí tenemos los idiomas por acá tenemos estos ajustes y por acá tenemos estos dos más y yo le he dejado tal como me ha venido no le he cambiado en nada más que sólo le hice de instalar y habilitarle pero por ejemplo si nosotros nos vamos lo que es a la aplicación de youtube si nosotros le damos aquí en buscar y como ven pues nos va a poner de este color el teclado de color rojo como les dije en delante es según en la aplicación que estemos pues se nos va a poner o se nos va a cambiar el color esto podríamos podríamos hacer con esposa y siendo usuarios root pero en esta ocasión no vamos a ocupar ni esposa ni tampoco tenemos que ser usuarios root para poder utilizar lo que es de este teclado les voy a indicar otra más como ven ahí está sí y así pueden puede ir cambiando el color del teclado pues según en la aplicación que estén bueno pues amigos y amigas de youtube espero pues que les haya gustado este nuevo teclado espero que les haya gustado el vídeo si es que es así por regalen ningún gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal y si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden de suscribirse también suscríbase en a mi canal de respaldo o nacen a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es en un próximo vídeo